La verdadera historia Primer Plano Los ademanes de Valentina dicen mucho Su risa burlesca y sobreexpresión Dan cuenta de que ella no le debe explicaciones a nadie ¿Será que no le importa que un país entero Especule sobre su misteriosa visita en México? ¿En verdad Valentina No te importa nada el que dirán? Buscando las redes sociales Me percaté de que estas son las últimas imágenes De Valentina en Chile Probablemente una despedida desenfrenada A un país que no ha perdido la capacidad de asombro En sus andanzas Sin embargo, lo que nos convoca ahora Es otra cosa ¿Qué hay de cierto y de falso En todas las especulaciones? ¿Por qué Valentina decidió dejar nuestro país? ¿Cómo es que costea sus gastos En la exclusiva ciudad de Cancún? Todo esto y mucho más En este reportaje especial de primer plano Estamos presentando La verdadera historia Al igual que la señorita Roth Decidimos pescar nuestras maletas Y viajar hasta el mismo lugar Donde Valentina vivía misteriosamente Diez horas de vuelo nos separaban de la verdad Esa de la cual ni Valentina ni nadie puede escapar Sin embargo, nuestro viaje no tiene nada de antojadizo En Chile se ha hablado Y se ha hablado harto Lo peligroso que está haciendo ella en México Es de hacer esto Coco Dancer Hacerlo en México es diferente Hacerlo en Chile Las discotecas y el ambiente De estos antros Como le dicen ellos No son como los chilenos De ahí entran unas ligas Que son peligrosas No es tan suavecito Como resumimos aquí en Chile Víctor Gutiérrez es enfático Los años viviendo en México Le han dado experiencia Según él Nada bueno podría salir de este viaje Esa es la consulta que queremos hacer todos De qué está viviendo Y con quién se está juntando Imagino que habrá conocido a alguien con dinero Que la debe estar ayudando Pero las juntas no son buenas Que si alguien la ve bailando el caño Ganándose la vida de esa forma Algún muchacho Un señor le ofrece dinero Y si ella se rehúsa a participar O a ir Allá a la mujer Les cuesta decir que no Allá a un hombre Le gusta una persona Y existen los levantones Que son los secuestros Y es peligrosísimo Las palabras del opinólogo No eran nada alentadoras De hecho Fue en su mismo programa Donde comenzaron las especulaciones Michael Roldán Panelista de intrusos Mostró las siguientes fotos ¿Qué significaban estas fotos? ¿Por qué Valentina Aparecía bailando el caño? ¿Será que la líder espiritual De miles de chilenas adolescentes Hoy se ganaba la vida Como gobo dancer? ¿Por qué nos estamos obsesionando Nosotros con enrielar A una cabra Que lleva un año Que ya no nos está escuchando Somos como una farándula molestosa Ya no nos escuchó Ya no nos pescó Ya le hemos dado Los argumentos Y la gente dice Sí, es una buena bailarina Sí, pero ya no está bailando En televisión Ella se dedica a carretear De lunes a lunes De hecho se levanta Tengo unos amigos allá en México Y me comentaron que la Valentina Como por el sector Iba en las tardes a la playa Y después iba a distintas discotecas Todos los días Era una cuestión de lunes a lunes Que se dedica mucho, mucho a carretear Yo creo que está más adocada Al carrete que al deporte Yo creo que el carrete allá El conocer otro tipo de gente No creo que le ayude a Valentina Roth Lo único que sé es que Si fuera así Al parecer México es un país Un poco más peligroso Que Chile En la escena de los Bobo Dancers Yo creo que Valentina De verdad no está midiendo Las consecuencias De lo peligroso En el ambiente Que se está moviendo Allá en México Y ojalá no tengamos Que estar cubriendo En algún día El secuestro O quién sabe Incluso la muerte De Valentina en otro país Hasta ese momento Nadie era claro En decir que Valentina Roth Estaba trabajando De Bobo Dancer En algún club nocturno de Cancún Sin embargo Francisco Saavedra Quien también estuvo en México De entender que ella Se ganaba la vida Bailando en discoteca Habían algunas personas Que me habían dicho Que ella claro Estaba Tituteando de Bobo Dancer En algunas discotecas De México Pero yo jamás he dicho Que ella me dijo Que estaba bailando En una discoteca de México A ver Es bien distinto Trabajar como Bobo Dancer En un club nocturno Que trabajar como bailarina En una discoteca ¿A qué se dedicaba Realmente Valentina? Lo que yo sé Que se está hablando Hoy día Es de gente Que la está ligando A actividades Un poquitito más gozadas Yo he escuchado En algunos programas De televisión Que dicen Que Valentina Estaría dedicándose A la prostitución Y me parece Gravísimo O sea Jamás se me pasaría Por la cabeza Decir algo así Si no tengo Una prueba Y si tuviera la prueba Tampoco comentaría Una cosa así Parece mentira Pero su ex mejor amigo Tiene quizás La versión más lapidaria Con respecto al viaje De la que algún día O su compañera de carrete La verdad es que Mira lo que haga ella Es cosa bella ¿Cachai? O sea Ya Aparte que ya ¿Qué te sorprende? ¿Cachai? O sea Ya no hay sorpresa O sea Si me decís Que trabajas corto Ya puede ser Me decís Que no hace nada Oh sí También puede ser Me decís Que bailas Oh sí También puede ser Entonces como que ya Me sorprendría más Que me dijeran No Está trabajando en una tienda De vendedoras Súper responsable Ahí diría como No Lo que a mí Me dijeron ellas Que trabajaba en un Discord Trabajaba en un Discord Estamos presentando La verdadera historia Las palabras de Nico Junge Eran fuertes y claras Lo más terrible Es que estos bichos No venían de cualquier persona Sino que de alguien Que conoce muy bien A la señorita Rote La verdad es que no Habíamos terminado en mala Lo que pasa es que ella Igual es media loca Cachai Y volar Hay mucha gente Más de lo que ustedes saben Que le encantaría opinar Mal de la Valentina Y no opinaba Porque la Valentina Ha amenazado Ha dicho que va a contar Ciertas cosas Entonces No sé Y yo simplemente No me he quedado callado Porque la gente No sabe realmente Como es ella ¿Qué había pasado Entre estos dos amigos? ¿Cómo era que Valentina Y Nicolás Se habían transformado En rivales? La respuesta de Valentina No se hizo esperar A través de un mensaje Telefónico Que posteriormente Publicó en Facebook Descargó toda su ira Con faltas de redacción Y de ortografía Atacó a Junque ¿Cómo se te ocurre Decirle barbaridades A mi mamá? Cuando te la topaste Carbonero Mala leche Si yo hablara Lo que tú hablabas De tu mamá Yo he tenido Codios contigo Y no he contado nada Así como destrozas A todo el mundo Deberías aprender de mí Y cerrar el hocico Y no andas Demerazando Ni contando Mía Solo quédate callado Nada más Y no inventes ya El mensaje de Valentina Habla de supuestas barbaridades Que a todo esto Sería bueno aclarar Que se escribe Con B larga No con B corta ¿Qué es lo tan terrible Que Nicolás Le podría haber dicho A Katia Soraco La mamá de Valentina? Fue una pregunta Fue simplemente Una pregunta Un comentario Que me había hecho La Valentina Fue algo tan simple Esta es una opinión personal Lo peor que puede hacer Nico Jung En estos momentos Es dejar la conversación De él Y la mamá de Valentina La nebulosa Claramente Hay algo que él dijo Que le molestó mucho A la Vale El punto Es que según él Todo lo que habló Con la señora Katia Soraco Se lo contó La señorita roja Ella me dice Código Perdón Código Y ella cuando me respetó O sea Es que Cachai que yo no he contado Ni el cuarto De las cosas Que viví Y pasé con ella Y lo más probable Es que sí Hablando con una amiga Le decía Pero es que vas No Es que realmente Quedaría de hueón Por haberle soportado Tantas cosas a ella Y ella sabe perfectamente Y gente que Era acercar a nosotros La cantidad de barbaridad Y cosas que ella me hizo ¿Por qué existían tantas budas Con respecto al trabajo Que supuestamente Valentina realizaba en México? ¿Con quién estaba En este país lejano? ¿Qué había de cierto En que estaría ligada A una red de prostitución? ¿Por qué Valentina Le escribía en su Facebook Un mensaje a su amiga Javiera Córdoba Asegurando que lo pasaba mal Y que estaba harta de todo? ¿Sería esto Un grito de ayuda desesperado? Amigo Te necesito para el pico Te c*** Ay Ya no aguanto más Tengo pena Saber que pasaba Con Valentina Era imperioso Es por eso que Como le decía Después de 10 horas de vuelo Llegamos hasta Cancún A diferencia de lo que creíamos No nos recibió Un sol esplendoroso Por el contrario Nos bañó una lluvia Que hizo más difícil Nuestro trabajo La primera noche Salimos de inmediato A buscar a Valentina Llegamos hasta el kilómetro 9 De Cancún Lugar ampliamente conocido Por sus centros nocturnos Estamos buscando a esta niña Ustedes la han visto, ¿no? Estamos buscándola ¿Nos dijeron que andaba por acá? La verdad no ¿Tú la has visto? La verdad no la conozco No sé quién es ¿No ha pasado por acá? No, no ha pasado por acá Oye, en como de la televisión chilena Andamos buscando a esta niña ¿Tú la has visto? Esa niña no No la he visto No, no te suena conocida No, no se me hace conocida Fuimos hasta cada uno De los centros Que cuentan con Gobo Dancer Para preguntar Si era cierto Que la chilena Bailaba en sus filas Amigo Hola ¿Le puedo hacer una consulta? Andamos buscando a esta chica Nos dijeron que trabajaba acá Que podía trabajar acá ¿Tú la has visto alguna vez? No, no la he visto nunca Para nada Para nada Buscar a una persona en Cancún No es algo menor Parecía que se la había tragado la tierra Nadie Absolutamente nadie Conocía a la chilena Andamos buscando a esta niña ¿Ustedes la han visto? 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 ¿No ha pasado por acá hoy día? ¿Ustedes la han visto a esta niña por acá? No ¿No la han visto? ¿Tú? No, ella No ¿Tú has visto a esta chica alguna vez? No, no la he visto No, no la he visto nada A ver, mírala bien Se me parece familiar Pero no, no, no la he visto Cuando veíamos todo por perdido Nos encontramos con este personaje ¿Tú has visto alguna vez a esta chica? Sí, ayer sí ¿Sí? ¿La viste? Se tomó la foto con Spiderman Se tomó la foto con... Sí, estuvo por acá ¿Y cómo la encontraste? Guapa, ¿no? Bien hermosa ¿Sí? Sí ¿Tú se anda por acá? ¿La vamos a buscar? Sí, aquí andaba Yama Entró en la discoteca Ahí en Cocobongo Aunque aún no dábamos con su paradero Este testimonio nos confirmaba Que Valentina estaba ahí El punto era saber responder ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira, somos de la televisión chilena Andamos buscando a esta niña Que decían que trabajaba por acá ¿Tú la has visto? Ah, sí, ¿cómo no? Una chica de Chile, ¿no? Andaba por aquí ¿La viste? ¿Tú sabes si trabaja En alguno de estos locales? Pues no sé si arriba A lo mejor ¿La has visto? Sí, sí, sí Andaba por aquí Está re linda Fuimos donde nos habían señalado Para ver si es que conocían a la Vale O si trabajaba como bailarina acá Hola Somos de la televisión chilena Nos dijeron que Que esta chica Que esta chica trabajaba acá ¿Tú la has visto? No ¿No? ¿No trabaja acá? No ¿Y la has visto? No sepa ¿No? No ¿Y la has visto por acá En algún momento, no? No, para nada Permanecimos por horas en este lugar Sin embargo, esa noche Jamás vimos con su paradero Al día siguiente La búsqueda continuaría No se la podía haber tragado a la tierra Valentina tenía que estar En algún lugar Muy oculta Pero tenía que estar Cuando las esperanzas eran cada vez menores Llegó hasta mis manos este video Usted sabe Preguntando si llega a Roma Y siempre hay un chileno Dispuesto a sacar su celular Y grabar a los famosillos Estén donde estén ¡Suscríbete! 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 En esta secuencia se puede ver claramente a Valentina Caminando por las calles de México El punto es que no teníamos idea Cual era esa calle Sin embargo, existió una pista no menor Era la peluquería a la cual había entrado Buscamos en la guía telefónica Y vimos con la dirección De este centro de belleza Hola Hola Hola, ¿sabes? Somos de la televisión chilena Nosotros estamos buscando a una niña Que dicen que la han visto por acá ¿Te le puedo dar la foto? Sí, claro Ah, sí, claro que sí Aquí ha venido muchas veces Viene seguido, ¿sí? Sí, la ha visto por acá ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Ayer, precisamente, vino Ay, ¿y no sabes si vive, dónde vive Si tiene alguna cosa Sí, yo sé que vive por aquí cerca Porque aquí viene seguido Y me dice y me comenta Que vive aquí cerca Ha de estar aquí a darito Ah, ya Muchas gracias De nada Gracias El barrio en el cual estábamos No era un barrio acomodado De hecho, era más bien humilde Y se encontraba bastante alejado Del sector turístico y hotelero de la ciudad Tras mucho buscar Llegamos hasta este edificio Hola Con la lluvia en contra Llegamos hasta el tercer piso del edificio Estamos presentando La verdadera historia Claramente impactada La primera reacción de Valentina Fue cerrarnos la puerta en la cara Le insistimos Explicándole que en Chile Los rumores dejaban bastante que desear Y dándole a entender que esta reacción Solo alimentaría las tesis De que ella estaba en México En muy malos pasos ¿Será? Después de mucha insistencia Valentina decide abrirnos la puerta Y conversar con nosotros No se quiere nada Vale Ya, hola ¿Lacemos ahí? Mira Es broma Pero mira De verdad Antes de ahí ¿Está grabando ahí? ¿Hay mucha cámara? No, no Porque está lloviendo Estoy en buena onda Adelante Este es el clima que seguía en Cancún Maravilloso Claramente Valentina no vivía rodeada de lujos De hecho, observando el lugar Me percaté de que en este rincón Se habían tomado unas polémicas fotografías Que según algunos Pertenecerían al club nocturno Donde ella trabajaba Para que vea Muchas de las cosas que se dicen Pueden no ser ciertas Es por eso Que excedió a darnos esta entrevista improvisada Donde responde a todas las acusaciones y rumores Que circulan en torno a su nombre Que me ha estado súper bien esto Tranquila, relajada Full gimnasio Nada de locura tampoco Salió tres veces en un mes Oye, con respecto a lo que se dijo Que estaba ahí bailando en un club nocturno Te ligaron también así Con la red de prostitución ¿Qué respondía a todo eso? Ah, no, ahora soy prostituta ¡Ah, la p***a número uno! No, nada ¿Qué respondo? Que es lo más gracioso Que he escuchado No, no, no Tiene nadie Acá pueden ver Que estoy acá tranqui Dijeron también que estaba Como con un futbolista Y también dijeron que estaba con un futbolista Que ya lo dije Ella es mi futbolista La Javi ¿Puede que ella está pobre? Futbolista el más pobre Sí, porque me habían invitado Los pasajes Me habían invitado al alojamiento En un hotel Maravilloso ¿Qué pasa? La última de las cosas que se dijeron Que tú tenías una enfermedad muy terrible Y por eso te habías venido para acá A México ¿De los riñones? ¿Qué enfermedad? Sida ¡Ah! De hecho dijeron que podía ser una enfermedad terminal ¿Cómo? Me han inventado que me han visto muerta Que me han visto atropellada Han llamado a mi mamá Que estoy muerta ¿O su hija está muerta? Sí Entonces como inventan esas cosas Pueden inventar esto También dijeron que era prostituta También dijeron que era bailando el gogo Ahora que pone que está en una enfermedad No es así Vamos a ser claros Según lo que yo vi Valentina no está trabajando en nada De hecho Como usted pudo ver en este informe La plata no le sobra Fuimos hasta cada uno de los centros nocturnos Preguntando si es que ella bailaba como gogo dancer Y en absolutamente todos Nos dijeron que no la conocían Las fotografías que se mostraron de ella en el caño Fueron sacadas por sus amigos Y corresponden a un carrete Y no a su manera de ganarse la vida Claramente Nunca podremos saber Qué es lo que ya se encerraba en las cuatro paredes donde vive Sin embargo no se abrió la puerta de su casa Estuvimos con ella Y nos contó su verdad Si usted quiere La cree Si no Saque sus propias conclusiones Total A Valentina El que dirán Nunca le ha importado mucho Primer planeta Hay que estar con este informe Pero la sorpresa de la noche Tenemos en el teléfono a Valentina Roth Valentina ¿Cómo estás? Hola 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 Vale ¿Estás bien peleando? ¿Cómo estás? Bienvenida Valentina a primer plano Sí Lo extrañaba todo ¿Qué está pasando hoy? Oigan No Estoy acá esperando un amigo Que termine su clase de Jiu Jitsu Y luego nos vamos Sí ¿Y se van dónde? Oigan Les quiero hacer una pregunta Porque no puedo No puedo ver el programa Y no puedo No puedo saber nada Porque estoy súper lejos Hola ¿Nicolás Yungue está sentado ahí? No 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 Con Nicolás Yungue Vale vamos a hablar más rato Antes yo te quiero preguntar a ti ¿Cómo ha sido tu vida Y todos estos meses en México? ¿Han estado tranquilos? ¿Has pasado algunos problemas? ¿Hemos visto algunos twitters Que le eches de menos a algunas amigas? Cuéntanos tú Me ha llegado un mensaje Mi llamada Si Nicolás Yungue está ahí Porque me está llegando Por WhatsApp Si está Nicolás Yungue Sentado yo le corto Allá Espérate 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 Nicolás Te puedo ir un ratito Es que necesitamos hablar Con la Valentina Roth Entonces resulta que no es nada contra ti Ya Ya Un ratito por favor Te quedé muy bien Ya buena Valentina Te quiero preguntar a ti ¿Cómo han sido estos primeros meses? Ya Valentina ¿Es que quieres hablar conmigo o no? Te quiero preguntar Ya pero si por eso Ya sacamos a Nicolás del estudio Para que tú converses con nosotros No No hablo con ustedes Simplemente Nicolás Ya no está No va a hablar No, no, no Si la Malú lo sacó del estudio Para que podamos conversar contigo Para que tú también No, afuera Afuera Sí, está afuera Está afuera Ya mujer Muy bien Te reitero la pregunta Valentina ¿Cómo han sido estos primeros meses? Quiero conversar contigo Ya Dígame ¿Cómo han sido estos primeros meses Viviendo en México? ¿Qué has estado haciendo? ¿Lo has pasado mal? ¿Qué estás trabajando? ¿Sabes qué? Igual Pucha Cancún es como Ultra Carrete Así toda una onda Pero yo Me diqué otra cosa Fíjate Recorrí todas las playas Recorrí todos los lugares Más lindos Más sofisticos Ya Fui a hablar con delfines Fui a hacer buceos Ya Y me dedicó a otras cosas Y animación de la naturaleza Y como a otras cosas La verdad Se me hizo súper bien Así va Genial Ahora ¿Por qué Pucha ¿Por qué tanto odio a Nicolás Jung? Te lo tengo que preguntar Porque tú misma lo dejaste robotando ¿Qué pasó con Nicolás? ¿Ustedes eran íntimos amigos? Sí, mira Lamentablemente Yo el día de antes Antes de ayer Le mandé un mensaje a Nicolás Jung Ya Porque como que Él se trata de hacer amigo Nuevamente mío Les puedo mostrar las conversaciones Por Facebook Pero vale Ustedes eran íntimos ¿Qué pasó? Pero Es que Claro Yo dije Si nosotros éramos íntimos amigos Tú comprenderás Que los íntimos amigos Tienen código ¿No? ¿Tienen código? Jaime Coloma ¿Los amigos tienen código? Sí Sí tienen código Entonces ya Ya Jordi ¿Tú viste como me ha hecho pedre? Valentina ¿Tú viste como me ha hecho pedre? Por favor Por favor Quisiera preguntarte Primero ¿Cómo te afecta? ¿Y por qué crees Que están todas estas especulaciones Que tienen relación con una vida? ¿Qué tienen relación con una vida bastante oscura? Porque es completamente falso Porque es completamente falso Y yo no me voy a bajar con las manos cruzadas Y bueno mi familia Así que Obvio Te encuentro razón Pero Escúchame Mira Nicolás Junge Yo Nicolás Junge Tengo 800.000 secretos Sé como él hable de su mamá Sé como él se refiere de su mamá Y jamás Vale Lo diría Pero jamás lo diría Vale Porque él es un mentido Él por plata puede hacer cualquier cosa Entonces ustedes Yo sé que la gente la gasta Porque por Twitter y por todo la gente me cree Él es un malo Y un malo agradecido Porque yo con él fui legal dos años Ya vale Escúchame Vale Vale Hola la Malú Escúchame un poco Cuéntanos un poco de ti Queremos saber ¿Por qué han salido unas fotos? Como que estuviera bailando el caño Se habla como que estuvieras trabajando en un local nocturno ¿Qué tiene de cierto esto? No Yo no tengo nada con los ojos de eso Tengo mil amigos Y mil amigas que hacen eso O sea No tengo ni un drama Es un trabajo Es un trabajo Pero puntualmente ¿en qué estás trabajando? Vale No nada Nada Yo estoy echándome la pelota Te pregunto a ti Valentina Con la plata que gané de los randes y me vine Valentina te pregunto ¿Tú has trabajado de gogo dancer o has bailado en algún club que han salido, han hecho salir estos rumores? Te lo juro, por mi sobrino Baltazar, que tengo tatuado en la piel, que jamás he hecho esto Yo no creo que no tendría nada de malo, pero se ha especulado mucho que habías trabajado en un club nocturno bailando No lo hago porque acá nadie me conoce y nadie te daría un peso por hacer eso Vale No lo necesito Valentina, ¿y has animado en algún discoteco o en algún lugar así? No, porque no puedo animar porque no me entienden las tallas Lo que pasa, sí, sí, no, sí entiendo Lo que pasa es que justo había un chileno que estaba allá Y tú fuiste a una discoteca que se llama, te debo decir al tiro el nombre porque tengo dos fotos que me gustaría que las vieras No, no es Coco Bongo, sino que es el de, acá la tengo, que se llama The City, la discoteca The City Ahí aparecen dos fotografías Ah, sí, perfecto, ah, ya, bueno, ya, le explico A ver, sí, es que en primer plano tuve toda la disposición y me importé un 7, todos saben Sí, es verdad, de hecho viene la segunda parte en un ratito Ya viene Está muy buena, está buenísima, no se la pierdan Pero, pero bueno, esta foto es porque estuve haciendo una nota con micrófono y me estuve en el escenario Y participé también con el micrófono de primer plano y entreviste a algunas personas Perfecto, ahora Valentina, tus amigos allá, tú siempre tuiteas, tú siempre tuiteas, tú siempre tuiteas que estás compitiendo con una amiga No, 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 Juan Pablo, no mientas No, 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 te estoy preguntando porque tú tuiteas, aquí estoy con mi amiga no sé cuánto No, mira, mira, hace, mira, hace, yo tuiteé cuatro veces Y ayer tuiteé cuatro veces más Porque Nicolás Junque me colapsó Colapsó hasta que me habló de mi familia Con mi familia no se meten Ni menos inventando cosas terribles con lo que dijo ¿Sabes qué? La ventana es, eso va triste hacer Sabes que te dejo la justicia Eso va a hacer Y yo soy Junque mejor que se calle Porque yo sé mis cosas de él Y por eso no lo voy a contar Vale, pero hay una cosa que fue bastante pública en Facebook En tu Facebook, en tu muro, pusiste que nos lo estabas pasando muy bien Que estaba más o menos mal Es que, bueno, Jordi, yo te cuento Mira, yo soy súper sincera y soy súper tranca Y cuando tengo pena lloro Y cuando tengo risa me río Como todo Y claro, sí, hoy día lloré Y no lloré una hora Sino que cinco horas ¿Y por qué? Lo va a hacer, lo va a hacer mal ¿Qué pasó? ¿Por qué lo pasó? Lo va a hacer ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Porque me gusta que un amigo, o sea, que yo fui dos años fiel con él Que fui leal Que le di todo Que yo hacía que ni siquiera se tomara una micro Que yo le pagaba el taxi a mi casa Que yo le pagaba el taxi a que se devolviera Que le invitara a almorzar o comer Que me devuelva la moneda ¿Ah, sí? Eso no es el amigo Que hable de mi familia así de mal Eso no se hace A ver Entonces, a mí me duele Y me duele, de verdad Me duele porque mi mamá me manda, me manda mensajes Hablé con ella Y está completamente apestada Entonces Nicolás Yungue no tiene corazón Él solo lo que ve es plata Eso es lo que me duele Eso es lo que me duele A mi familia, a mi familia no me la tome nadie Pero nadie Vale Si te está doliendo es porque Es porque algo de sentimiento tienes En algún minuto eventualmente Podrían aclarar las cosas Zanjar las diferencias Quizá eventualmente sería bueno Escuchar su versión A lo mejor él está hablando desde otras cosas Que tú mal entendiste Es que a mí no me interesa O me lo sacan Voy a ver Ahora ya me está mandando mensajes Si está Nicolás Yungue ahí sentado No está No está No está Vale, se adoraban Se querían Se respaldaban ¿En qué minuto quedó la escoba Y se separaron? En el minuto que yo En que yo a ustedes Vaya a primer plano Cuando vuelva a Chile Y les muestre los inbox Y yo les mandé Yo tengo 100% la verdad A mí Yo no miento Pero Valentina Yo no miento más plata Pero ¿Por qué se separan? Yo solamente le dije Que no quería ser más amiga Porque él no me aporta a mí Pero Valentina A mí no me sirve A mí no me aporta Lo único que va a hacer es daño Y sacarme información Para luego venderla ¿Ustedes no entienden? Ustedes ahí tienen un hombre No sé si es hombre, ¿verdad? Pero tiene alguien ahí Y le pagan a él Por pelar a la gente Por destruir a la gente Ustedes le pagan a él Por eso ¿Eso bonito? ¿Cuándo yo he hecho eso? ¿Cuándo yo he pelado a alguien? ¿Cuándo yo he destruido a alguien? Valentina, para que estés tranquila Mostramos recién el estudio Yo saqué a Nicolás Junque un rato Es verdad que estaba antes Pero ella no está en el estudio Ya estamos Para que hables tú tranquila Y lo otro que yo te quería decir Es que en el fondo tú Estás súper preocupada de tu mamá Pero estás lejos de ella Ella no debe estar feliz Con que tú estés tan lejos Entonces cuéntame un poco De esa relación ¿Cómo está? Están unidas Pero hay alguna gran distancia ¿Qué pasa? Porque también ha sido muy público Que hay un quiebre entre ustedes No, no, Malú No hay un quiebre entre ella y yo Al contrario Estamos súper bien Yo le llamo Pucha, trata de llamarla cuando puedo Hoy día mismo hablamos Para verlo en el primer plano Y para ver Lo que íbamos a decir Obviamente Pero Ella va a tomar Acción en Devane Contra Nicolás Junque Y ya está decidido ¿Por qué? ¿Por qué no están? ¿Por qué si ahora ya superaron el quiebre? ¿Por qué no están juntas? ¿Por qué no están viviendo juntas? ¿Por qué? Escapa ¿Por qué te fuiste tan lejos, Vale? Porque yo acá me vine Mira, me vine a relajar Me vine a ir a ir a las playas Me vine a conocer A mí me gusta viajar Quizás no ahorre mucho Sí, lo asumo Vale, pero con harto Con harto respeto Yo te quiero decir algo Lo que yo veo desde afuera Pareciera que estás escapando un poco Escapas un poco De tanta filtración de videos De fotos De tanto que se hable de ti Sin embargo, Valentina Sin embargo, recién mostraste Que estabas muy dolida Por todo lo que había pasado En relación a los dichos de Nicolás Junque ¿Te afecta mucho? Estoy dolida porque pasa a llevar a mi mamá Hablo de mi mamá Y con mi mamá Jamás se meten Es como que tú tuvieras un hijo Y se meten con tu hijo Tengo, tengo, tengo dos A mí se meten con mi mamá Y le rompo el hostico Y me da lo mismo que me metan presa Pero Valentina, preciosa Pero Valentina, preciosa Se han metido tanto con usted ¿Cuánto va a aguantar? Pero escúchame Escúchame Valentina, linda ¿Cuánto vas a aguantar? Porque de verdad También creo que llega un minuto En que hay un tremendo En que colapse En que colapse Y en que le ve En que le vea Que le hable Aunque me mate ¿Qué hago? No, pues justamente Eso trata Eso es lo que nadie A ver, es que sabes ¿Qué es lo que Valentina pasa? De verdad uno te quiere a ti No, no, no Con Jaime, ¿no? Sí, conmigo estaba hablando Con Jaime Valentina Valentina, uno te quiere Entonces de verdad Por el contrario No es para que colapse No es por lo mismo Te pregunto ¿Cuánto vas a aguantar? Porque de verdad Se circula tanto Jaime, escúchame Jaime, escúchame Me vine hace un mes Y dos semanas Un mes y tres semanas A México A relajarme Sí, sí No quería saber Reaparándola Pero ¿por qué chucha Estaba hablando de mí? ¿Por qué se le va a ir Hablando de mí? ¿Sabes por qué, Vale? Nosotros te lo vamos a explicar Vale Porque además de quererte Eres una mujer muy noticiosa Eres muy atractiva Para los medios La gente te quiere tanto, Vale Y además te queremos Y te voy a decir algo Yo encuentro toda la razón Que vayas y viajes Y te desconectes un rato Encuentro que está genial Estás en la edad de hacerlo Me parece muy bien Que te desconectes Pero a usted Le están dando alimentos Y le están dando plata A Nicolás Junges Gracias a eso Valentina, mira Yo voy a decir algo Valentina De ti estamos hablando contigo Pero para que veas Todo lo que queremos Porque Nacho Tiene que presentar Sí, Valentina Me parece muy Yo sé que es complicado Pero lo aclaraste igual Sé que no es muy bonito Ni cómodo para nadie Andar aclarando Que no forma parte De una red de prostitución Que no está bailando En clubes nocturnos Que no es bobo de danza No, no es así La nota lo verán La nota lo verán Por eso Eso es lo que quiero hacer No, no es así